Este fue el momento en el que un repartidor de gas fue asaltado a mano armada por tres sujetos. El hecho se registró el pasado jueves 16 de febrero alrededor de las 20 a 30 horas en la colonia San Felipe, perteneciente al municipio de Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí. En las imágenes se observa como el repartidor de la empresa Global Gas es interceptado por tres hombres a bordo de una motocicleta quienes tratan de bajarlo de su unidad. Dos de ellos bajan de la moto y comienzan a amenazar al trabajador, pero cuando el repartidor da marcha al motor para escapar, uno de los asaltantes saca su arma de fuego y le dispara. Ante esto, dos de los asaltantes salieron corriendo de la escena del crimen. Según testigos, tras recibir el disparo, la camioneta repartidora avanzó y se impactó contra la fachada de una de las viviendas. Hasta la tarde de este sábado 18 de febrero, la Fiscalía General del Estado no emitió información sobre el hecho ni del estado de salud de la víctima.